Bueno, el viernes 12, yo salía aproximadamente las 19.30 horas de mi trabajo, que soy recolector de residuos. Bueno, yo venía a mi casa y venía con mi moto que tengo, una cross, y traía un plasma que me habían regalado, y justo me encontré con el comando. Y me atajaron y me pidieron todos los papeles de la moto, le entregué la cédula, me pidieron mi DNI, me preguntaron dónde saqué el plasma, le comenté también. Bueno, y ahí cuando le pasé mi documento, me dijo, poné tu mano arriba del asiento de la moto, puse, estábamos hablando, y después yo saqué, y cuando me dijo, arriba del asiento de la moto, te dije, me dijo, ahí ya me posaron, y me llevaron al comando del 4. Y de ahí mi moto la llevaron a la comisaría segunda, la que está acá en el kilómetro 2, y de ahí me llevaron al kilómetro 12, la tercera. Y ahí, ¿qué pasó? Bueno, y ahí yo le pregunté por qué me están haciendo así, y me posaron, y me dijo, no, vos vas a entrarme. Pero, ¿por qué si yo ahí, medio que me reforjece con ellos? Y ahí me empezaron a pegar. Me pegaron todo en la parte del tórax, tengo todo golpe, y amanecí ahí, hasta el sábado al mediodía. ¿Y estaban haciendo operativos ese día cuando volvías de tu trabajo? Creo que sí, era un operativo. Y ahí me detuvieron. ¿Y cuántos policías eran? Y ahí eran entre siete por ahí. Siete por ahí. ¿Y los que te golpearon? Ahí no me acuerdo, eran unos cuantos allá. Es en la tercera. Pero eran los mismos que me llevaron. ¿Los mismos que te detuvieron fueron los que te detuvieron? Eran, sí. Yo vi algunos uniformes negros. ¿Y cuánto tiempo estuviste detenido? Y de esa hora, de siete y media, hasta las doce del mediodía. Del sábado. ¿Y después de eso, tus cosas, qué pasó? Tanto la moto como el plasma. No, desde la moto yo llevé los papeles, retiré, y me dieron todo lo que es mi mochila, el plasma, toda mi pertenencia. ¿Y entonces tu decisión fue erradicar la denuncia? Sí, por los golpes. Porque yo estaba posado cuando me estaban golpeando. Es lo mismo pegarle a un hombre que estaba sin brazos. Y a partir de ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que vas a...? No, y ayer, que fue el lunes, me fui y le hice una denuncia en la fiscalía. Me tomaron la denuncia y ahí me mandaron un médico forense, me revisaron todo si tenía los golpes. Tengo fotos de los golpes. Y ahí me fui a LIMI y saqué una placa. Y le di al doctor Ocho. ¿Y qué lesiones te produjeron? Y lesiones en el tórax, acá esta parte. Parte de la costilla, el pecho acá. ¿Producto de piñas, patadas? Y yo creo que es piña, piña fue. Porque yo me arrodillé así y estaba ahí, me estaban golpeando para abajo. ¿Es la primera vez que tenés un altercado con la policía? Es la primera vez que caigo detenido. Tengo 32 años y es la primera vez. Nunca caí detenido, no tengo ningún antecedente. Y ahora tengo antecedentes con estos problemas que me pasó. Quedé con antecedentes. ¿Pero el llamativo es que te llevaron por supuestamente estar con algún elemento que no podía acreditar y después te lo devuelven? Claro, me devolvieron todo. De la moto yo tengo todos los papeles. Me fui y presenté y me dieron. Sí, no he robado nada.